¿Qué es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 28, dice, en Él, está hablando de Cristo, dice, en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos, y entonces pone la relación con Dios en un lugar muy intenso. Por supuesto, creemos en Dios, lo invitamos a nuestro corazón, pero para el apóstol Pablo eso parece como el piso, eso que para algunas personas es como la meta final, el apóstol Pablo lo pone como el piso, nosotros ya en Cristo tenemos una relación, hay una intimidad, ahora vivámoslo al 100%, me parece que este es un tiempo para vivir al 100%, la vida al 100% está solamente en Jesús, movernos en Él, caminar con Él, incluirlo en todo, caminar con Jesús al 100%, es estar vivos al 100%. ¡Gracias!